Y te pido un beso, pensámelo, no sé qué estás pensando, en tu tiempo intentándolo, a mí estoy cambiándolo, sabes que tu corazón conmigo te hace pam, pam, sabes que esa bebé está buscando de mi pam, pam, empiebate en mi boca para ver cómo te sabes, quiero, quiero, quiero ver con tu amor a ti te cabe, yo no vengo a pisar, yo me quiero dar el viaje, empezamos lento, después salvaje, pasito a pasito, sabes suavecito, nos vamos pegando, pito a poquito, cuando tú me ves.